Hola mis amigos aquí nuevamente con la diva de la cocina, ahora les voy a preparar una salsa verde de tomatillo como pueden ver, aquí tengo los ingredientes, tengo 12 tomatitos verdes, tomatillos de hoja como los conozcan y también tengo 6 chiles serranos y ahora los vamos a colocar y vamos a necesitar ajo y sal al gusto, entonces colocamos los chiles aquí y aquí mismo vamos a colocar los tomatitos como pueden ver ya los tengo lavados y desinfectados, entonces solo los vamos a colocar aquí y les vamos a poner un poco de agua, que no sea mucha agua solamente tapando el asiento de la cacerola para que la salsa no nos quede tan líquida, entonces no le vamos a poner tanta agua, entonces aquí lo vamos a llevar a la estufa y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar a cocinar alrededor de 15 minutos, ok mis amigos como pueden ver miren ya pasaron los 15 minutos, ahora vamos a colocar vamos a colocar nuestro tomatitos, con todo y el líquido, lo vamos a colocar ahí, le vamos a colocar los 3 dientes de ajo, como pueden ver, ahora le vamos a colocar una cucharada, una cucharadita así de sal, bueno y la sal ya pues va a ser al gusto y ahora lo vamos a llevar a la licuadora y lo molemos bueno mis amigos como pueden ver ya tenemos nuestra salsa aquí licuada así es como nos ha quedado ahora la vamos a vertir en este sartencito en este bowl miren y como les dije no le pusimos mucho mucha agua para que no estuviera muy líquida entonces utilizamos toda el agüita que tenían nuestros tomatitos nuestros tomatillos y así es como nos ha quedado miren esta salsa ya nos ha quedado lista así y ahora vamos a probarla a ver qué tal nos quedó de sal o qué tal nos quedó de picante está perfecta de sal no le falta nada pero si está bastantito picante si ustedes no la quieren tan picante le pueden omitir los jalapeños solo le pueden poner tres pero depende de que tan picante ustedes la quieran bueno amigos eso es todo por hoy si les gustó mi vídeo denme en dedito arriba no olviden de suscribirse y recuerden que los espero en mi próximo vídeo adiós